Vamos, 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 chicos. Sobre todo, concentración. Vamos a ver. Recordad la táctica de esta semana. A. No chutar al palo. Y B. No lesionarse. ¿Vale? Pero bueno, ¿pero tú qué haces con muletas? Con lo que has corrido en Sevilla no te has podido lesionar. No, mister. Son de Messi. Se las dejó en el vestuario cuando vino a ver el partido de la Champions. Mirad. Se las hicieron a medida. Son tan lindas. Corila, 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 corila. Vamos a ver. Ya está bien destacada la pía. He pensado que lo mejor que podemos hacer para evitar lesiones es entrenar andando. Bueno, como cuando estaba el Tata. Venga, va. Aire, aire. Vamos. Venga. Vamos. Está bueno. Y a este que leches le pasa. ¡Masera no! Mister, vos sos el mejor entrenador del planeta Tierra. Y si la NASA encontrara un equipo de fútbol allá en Marte, debería enviarte a vos para entrenarlo y quedarse allá para siempre. Bueno, sí, pero a mí no me tienes que motivar. Tienes que motivar a Ter Stegen, que está más perdido que tú cuando subes a atacar. Que no, que era broma. ¡Ay, ay, ay, ay! Vamos, Guasirano. Solo tú puedes ayudarle, ¿vale? Sí. ¡Corre, rabote como el viento! ¡Es la mejor idea que escuché en toda mi existencia! ¡Vamos! ¡Dale ahí! Marcos Andrés. ¿Qué pasó? Me dijo el entrenador que estás desmotivado. Yo no estoy desmotivado. Yo soy el mejor. Mira, Claudio otro día le ha marcado dos, ¿eh? Dí que sí. Vos sos el mejor arquero del fútbol club Barcelona. Sí. Después de Bravo. ¿Qué? Andate a entrenar unos tiros a puerta. ¿Vas a chutar tú o qué? Hace cinco años que no marcas gol. ¿Y acaso perdí la esperanza? Todo llegará. Espero algún día poder tener la gran suerte de jugar contra un arquero como vos. Sí. Andate, prepárate, alemán. Luisito, acá, vení. Sí. Luis, necesito que me ayudas a practicar con el alemán, con Marcos, ¿viste? Oye, oye, oye. No pates muy fuerte, ¿viste? Que el pibe está triste, está desmotivado, está deprimido. Entendí, entendí. Ok, ok, venga, vamos. Vamos. Preparado, chuta cuando quieras. Pero si ya pateé, fue un golazo, como siempre. Ha sido tu culpa, no defiendes bien, gol en propia. Pero ¿qué dice gol en propia puerta? Sí, sí, más defendido, otra vez como Leverkusen. Mirá, Marcos Andrés, te traje un pibe de los juveniles del español. Esta me la tenés que atajar, ¿eh? Vamos. Venga, vamos, vamos. Acá, acá, señora. Gracias. Marcos Andrés, te traje a esta señora que encontré por la calle. Espero que ella no pateará tan fuerte, ¿viste? Gracias. No. 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 ¡La madre que me parió! ¡Acojonante! Bueno, maricarme, ¿verdad? Mire, entre Messi, Iniesta, Vermael y Rafinha, tengo a cuatro futbolistas en la cama, como Nuria Bermúdez en sus mejores tiempos. Oiga, ¿qué le parecería fichar cuando nos deje la FIFA?